PEGI 18 ¡Listo y a la espera! ¡Colocando dispositivo! ¡Escudo desplegado! ¡Moveos, muchachos! ¡Alejos de la pared! ¡Puerta reforzada! ¡Preparando carga de demolición! ¡Vamos adelante! ¡Objetivo en la primera planta! ¡Activando carga! ¡Detonación! ¡Seguidme! Tenemos una baja, solo quedamos cuatro. ¡El Nen está a salvo! Las reglas del combate han cambiado. Es hora de reactivar a los Rainbow.